Música Gran expectativa genera construcción de la sede de la UNSA en Moyendo Música Población reconoce obra ejecutada por la UNSA y TISUR, mediante obras por impuestos Música Excelente, que dé oportunidad a los muchachos, a la juventud que estén acá porque están emigrando mucho para afuera y sería un gran éxito para el pueblo de Moyendo Primeramente agradecer al rector porque nos ha dado esta facilidad de poder estudiar aquí en Moyendo y no estar tan en conflictos familiares Agradecerle por darnos esta facilidad porque es bastante complejo viajar hasta Arequipa y nos ayudará ya también Felicito por haber apostado por Moyendo que necesita realmente una escuela de estudios superiores acá en la localidad de Moyendo Felicitaciones para el señor rector de la UNSA Música Música Música